Nos encontramos con Paula Hernández, creadora de Concepto Morada, que nos va a contar de qué se trata su empresa. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola Fernanda, bien, gracias. Cuéntanos, ¿cómo nace Concepto Morada y de qué se trata? Concepto Morada nace como una corredora de propiedades boutique instalada en la quinta región. Esta corredora parte bajo la experiencia adquirida en años de servicio en la banca y trabajando con muchos corredores de propiedades. La idea de Concepto Morada, tal cual como lo dice su nombre, es un concepto que queremos dar a quienes quieren comprar una propiedad o quienes quieren vender una propiedad. Prestándole el servicio necesario en la asesoría y en la calidad que tiene que ser la base para que el negocio funcione. ¿Cuál es tu agente diferenciador? Tiene mucha relación a poder empatizar con el cliente, al ponerse al otro lado de ellos de decir lo que necesitan y lo que requieren para quien vende y para quien compra una propiedad. Paula, cuéntame, ¿trabajan solamente con la quinta región o también trabajan con otras regiones? Tenemos clientes con la quinta región principalmente y sus alrededores, pero también tenemos clientes que nos contactan de acá de la región metropolitana. Buenísimo, entonces te pueden contactar de aquí, de la quinta región y sus alrededores. Exacto. Paula, entonces, ¿por qué no invitas tú misma a todos los que nos están viendo de Tren Inmobiliario que te contacten y si es que hay algún descuento especial para que nos lleguen a través del Tren Inmobiliario? Bueno, a todos quienes nos quieran contactar dentro de la región metropolitana o en la región de Viña del Mar, Valparaíso y sus alrededores, los invitamos a que nos visiten www.conceptomorada.cl para que nosotros los podamos orientar, ofreciendo un 10% sobre el valor de nuestra comisión como corredor de propiedades. Esto va a implicar el poder asesorarlos para que podamos potenciar tu propiedad ya si quieres vender o si quieres comprar. Muchas gracias, Paula. Ya saben todos, conceptomorada.cl ¡Gracias!